¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Meridiano 64. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el ex intendente de Córdoba y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, Daniel Giacomino, recientemente sobreseído de la causa Siemens. Con él vamos a hablar del polémico proyecto de ley para votar a partir de los 16 años de la relación que tiene la Nación con la provincia de Córdoba y también actualidad municipal. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por haber venido al programa. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo es el tema del sobreseguimiento de su causa con Siemens y las dos denuncias que usted tiene que no son causas con respecto a la demolición del Palacio de las Tejas y los agroquímicos? Bueno, esta era una causa, yo te diría, una de las más complicadas que teníamos en términos de lo que fue la denuncia en su momento, por cómo también los medios lo pusieron y demás, era sobre el tema de la adjudicación, de lo que fue la eliminación del cospel y la instalación de las tarjetas magnéticas en coro. Yo tenía una denuncia hecha por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas estaba constituido por tres miembros del juecismo y dos del radicalismo y, bueno, finalmente hace pocos días, el 16 de julio, salió la sentencia, me notificaron hace poquitos días, juzgado de control en lo penal económico, sentencia número 13, acá te la dejo, donde en la parte final, resolutiva, bueno, deitar el sobreseguimiento total de Danilo Oscar Giacomini y Larisa Díez. Bueno, esta era una causa importante por cuanto, digamos, el radicalismo y el juecismo se me acusó de corrupción en este hecho, por parte del Tribunal de Cuentas. Y también el otro día el presidente del radicalismo de la capital, que en aquel momento era Tribuno de Cuentas, dijo también públicamente que yo tenía rendiciones pendientes con la justicia. Esta es la causa, te diría, más importante. Después está abierta todavía una causa que tiene que ver con agroquímicos, con pesticidas, en el mercado de abasto, que hay una denuncia hecha, y una imputación hecha a funcionarios del Senasa y a funcionarios municipales, entre los cuales estoy incluido yo. Bueno, ya sé que hace una denuncia hace dos años, más o menos, que está la causa, todavía no se ha movido en nada, yo lo he dicho en su momento, creo que la responsabilidad no era nuestra de controlar, pero bueno, es una causa que tiene más que ver con lo funcional, no estaba tildado como en esta de corrupto, y acá está el sobreseguimiento. Y después en el diario La Voz del Interior de hoy sale de que yo estoy imputado en la demolición de la casa de la ex casa de Las Tejas y en el centro cívico, donde fue la construcción del centro cívico. Y en realidad no hay ninguna imputación, es una denuncia hecha en su momento contra el gobernador Schiaretti, contra el ministro, en aquel momento el ministro Hugo Testa, contra mí y contra el secretario de Desarrollo Urbano de aquel momento, Daniel Rey. Estábamos denunciados los cuatro por esa demolición, pero nunca hubo una imputación, nunca hubo ningún juez o fiscal que se abocara a la causa, que hiciera nada, así que esto quiero corregirlo, lo que sale hoy en el diario, porque la verdad que no hay una causa abierta, no hay una imputación concretamente, porque si no tendría que estar imputado al gobernador también, la responsabilidad primaria es la del gobernador, nosotros autorizamos nada más, pero digo... ¿Qué buenos reacuerdos le quedaron de su intendencia? Bueno, nosotros hemos tenido, a pesar de la oposición muy fuerte, de tener un consejo deliberante en contra, los cuatro años de tener el tribunal de cuenta, los cinco a cero teníamos el tribunal de cuenta, todos los tribunos en contra, tuvimos la mayor cantidad de pedidos de informe y de desfiles de funcionarios como nunca, vos sabés que el oficialismo nunca aprueba los pedidos de informe y nunca manda a funcionarios, lo hace de la Sota, lo hace el gobierno nacional, lo hizo juez cuando fue intendente, lo hizo Martí, lo hizo mestre, bueno, en el caso mío lo tuvimos siempre. A pesar de eso, yo me llevo lindos recuerdos de desagües inaugurados, de dispensarios, siete dispensarios, cuatro jardines de infantes, la obra del Parque Sarmiento, la obra importante en Cloacas, fueron 100 millones de pesos aplicados en la planta de Bajo Grande, el hospital de Villa Libertador, bueno, innumerables, ahí veía la propaganda recién, 38 plazas, nosotros recuperamos 150 plazas en los cuatro años, está bien, Mestre lleva ocho meses de gobierno, ¿cómo lo ve la gestión de Mestre? Lo veo mal, lo veo complicado, lo veo que en los grandes temas que se ha introducido, tienen más tinte de negocios que otra cosa, es decir, haber destruido la TAMS, arrancaron en diciembre con una contratación directa para la limpieza de espacios verdes, nosotros veníamos pagando 900 mil pesos por mes, por casi 10 millones de metros cuadrados que se limpian en la ciudad, 900 mil pesos por mes, el mes de diciembre hacen una contratación directa por 2 millones y medio, más del 150% de incremento, y eso es lo que están pagando ahora. Con la crece lo mismo, se hace una adjudicación semidirecta, porque fue por invitación, se pagan 10 millones de pesos más por mes de lo que venía pagando crece, se inventó una fantasmal deuda, además de la crece, que no existe. No tiene pasivo la crece. Sí, tiene pasivo, pero no tiene un pasivo, a ver, no tiene un pasivo de 3 meses, si vos te ponés a ver, ellos mismos dijeron que la deuda rondaba los 100 millones de pesos y la empresa tenía una facturación con la municipalidad de 30, 33 millones, o sea que estamos hablando de 3 meses pasivos, y lo que ellos dijeron que era la deuda, para nosotros la deuda era alrededor de 60, 70 millones de pesos, pero eso llevó a una cuestión mucho más cara, de menor calidad, y servicios como los puntos verdes de la recolección diferenciada ha caído muchísimo, se eliminó la recolección de pilas, se eliminó la recolección de electrónicos, el proyecto que había empezado para la planta de biodiesel, para la recuperación del aceite que queda de los restaurantes, y además que habían firmado un acuerdo con la Cámara Gastronómica de Córdoba, bueno, todo eso quedó en el olvido, ¿no? Entonces, digo, se dio un retroceso enorme. En el tema del transporte urbano, digo, hasta ahora es puro piripipí, porque, digo, cuando hay un paro importante, el secretario de Transporte dice, yo no me corresponde, es un problema entre... ¿Usted cree que funcionaba mejor la municipalidad bajo su gestión que la actual? A ver, yo no, digo, nosotros hemos tenido muchos errores y creo que también hemos tenido aciertos. Yo creo que la gran diferencia que tiene hasta este momento la gestión mestre con nosotros es que la gestión mestre tiene buena prensa, porque tiene un gasto enorme en publicidad, enorme. La gente por ahí no sabe cuántos dispensarios hemos hecho, lo saben los barrios humildes, aquel al que se lo hicimos, pero los sectores de clase media que no usan dispensarios no lo saben. Los sectores de clase media para arriba que no usan jardines de infantes o que no usan las escuelas públicas municipales no saben lo que hemos hecho con los jardines de cuatro años para escuelas municipales. ¿Cómo ve la gobernación de la SOTA este proyecto de mantener el 82% móvil, pero retrasando seis meses los aumentos que prácticamente se los come la inflación y su relación con el gobierno nacional? Bueno, lamentablemente tiene una dificultad económica muy grande. Creo que ha encarado mal la solución la creación de la tasa vial que le pega a todos por igual, a los que más tienen y a los que menos tienen, es una solución regresiva, un impuesto regresivo, ¿no? Que es un impuesto que le pega a los que menos tienen, al trabajador, al que carga natural comprimido, GNC, que le pega mucho más esos 15 centavos que a alguien que cargan hasta las premium. En lugar de tener un impuesto progresivo, que es progresivo cuando uno aplica un impuesto a quienes más tienen, como por ejemplo el impuesto al campo, que hace 30 años que uno revalúa unos campos. Entonces, si hay que recaudar más, intentémoslo en los segmentos que tienen mayor poder adquisitivo y a quienes mejor les ha ido en estos últimos años. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya seguimos en este diálogo con Daniel Giacomino. Auspician, este programa ya inauguró la nueva sucursal de Miele Dolce, panadería y pastelería. Los esperamos en Monseñor Pablo Cabrera 4407, esquina Colodrero. Miele Dolce, tortas, masas y bocaditos. Municipalidad de Saldán, gestión Juan Carlos Zarateán. Saldán para todos. Alecid Córdoba, un sindicato verdaderamente al servicio de sus afiliados, con casi seis décadas de vida dedicadas a la defensa del derecho del trabajador telepostal. Una pasión, Vladimir Escobar Sastrería. Confecciones a medida en cueros, pieles y telas de primera para damas y caballeros. Atención a domicilio, 468-0986-156-853-210. Alegría, salón de fiestas, servicio de catering, Córdoba Centro, alegríaeventos.com.ar, teléfono 470-5738-155-102-830. Matías Mondino, defensas penales, delitos federales y provinciales, 155-926-975. Revista Enfoque Córdoba, periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. En Alta Gracia, Radio Sierras, 94.9, la radio que se siente. www.radiosierras.tk Seguimos dialogando con el ex intendente de Córdoba, Daniel Giacomino. Bueno, recién estábamos conversando acerca de la necesidad de una posibilidad de un revalúo fiscal para los campos. ¿Cómo ve esto? Bueno, yo considero que hubiera sido mucho más justo en este momento de situación complicada de las finanzas provinciales tocar a los sectores que más tienen y a los sectores que les ha ido mejor. Digo, es muy bueno que el campo haya estado mucho mejor en estos años, es muy bueno que se deje atrás ese periodo en donde se remataban campos y además como nos pasaba en la época de la década de los 90 y antes también. Hace años que al campo le viene yendo muy bien. Entonces me parece que, y lo digo con la autoridad de que mi padre tiene campo, así que digo, y veo lo que paga, ¿no? Como impuesto inmobiliario. Me parece que recaudar en ese sentido hubiera sido mucho más justo que este impuesto, esta tasa vial, que como te dije antes, le pega a todos los sectores por igual. Aquellos que tienen menores de ingresos, obviamente, les pega mucho más fuerte, ¿no? ¿Le parece que el kirchnerismo, el gobierno nacional, tiene algún tipo de intención de saldar la deuda con la caja de jubilaciones de Córdoba o cree que se va a mantener la situación tal como está ahora? Hay que ver qué pasa con la Corte. Yo creo que si la Corte emitiera algún dictamen, puede ser que haya alguna resolución. Yo en su momento lo dije y lo repito, creo que es un error haber ido a la Corte para el lado de Córdoba. Me parece que el gobernador debería haber insistido en el tema del diálogo. Yo soy... Se excusan en que se agotaron todas las posibilidades de diálogo. Sí, pero... ¿Usted cree que la Nación debería haber mandado el dinero? A ver, yo siempre dije que entre 1.040 millones y cero hay una diferencia importante. Yo creo que quizás no sea 1.040, pero tampoco es cero. Creo que la Nación debía haber puesto fondos. Entonces, también lo dije, a diferencia de otros funcionarios nacionales y otros diputados nacionales, que Córdoba debía mantener el 82%, debe mantener el 82% móvil, porque de hecho los activos aportan 18% de su salario contra 11% que aportan el resto de los activos del resto del país. Y también hay una diferencia de 6 puntos entre lo que aporta el Estado, el aporte patronal, con respecto a lo que aporta el Estado o lo que aportan los privados, digamos, como aporte patronal también digo. Entonces, con este plus, Córdoba debe mantener el 82%. Creo que había que haber seguido el camino del diálogo. O sea, si se mantiene... ¿Le parece bien que se mantenga el 82% y no el 40% que propone hacer el 88%? No, no, yo creo que la Nación debe compensar una parte, que es lo que sería justo para ser equitativo con el resto de las provincias, y el resto lo tiene que pagar Córdoba. De hecho, a ver, acá también ha habido un desmanejo muy grande en la caja, ha habido una cantidad de jubilaciones anticipadas que llevaron a un déficit enorme. Y, bueno, obviamente, este es el resultado de que tengamos semejante déficit. Cuando vos lo comparas con el de Santa Fe, no hay, digamos, que es más del doble el déficit de Córdoba con respecto a la Santa Fe. Y Santa Fe es una provincia que tiene condiciones similares en cuanto a la cantidad de empleados públicos, activos, y en cuanto a pasivos, a jubilados del sector público. Así que me parece que ahí ha faltado diálogo. Y ahora, obviamente, lo que uno ve en las últimas semanas es que De la Sota ha abusado de este tema para una proyección nacional y para una candidatura. Me parece que se fue de los carriles normales de una negociación y pasa a ser una disputa política. Por lo que se puede ver en los medios, no es el diálogo, la política en general del gobierno nacional. Bueno, yo no creo que sea así. Sinceramente, creo que, digamos, por ahí cuando hay enfrentamiento fuerte como el que se produjo en Córdoba, a lo mejor da esa impresión. Pero yo creo que hay diálogo con diferentes sectores, hay diálogo ahora con el campo, hay diálogo con la industria. La presidenta tiene un carácter determinado, que a algunos le puede gustar más, le puede gustar menos, pero nadie puede conocer el avance enorme que ha tenido este país en los últimos años, en los últimos ocho años. Y creo que eso es producto de buenas políticas y también de consenso. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es lo que me toca actuar, hay muchas leyes que han salido con el consenso, con consenso de muchos sectores. Y, obviamente, sectores que son mucho más complicados de poder ponernos de acuerdo. ¿Cree que va a haber consenso con respecto a la posibilidad de que se vote a partir de los 16 años voluntariamente? A mí me parece una buena medida. Todo lo que sea ampliación de participación, y más en los sectores juveniles que tienen hoy una incidencia en participación mucho más grande de lo que tenían hace 10, 15, 20 años atrás. Y, por otro lado, a ver, yo tengo hijos adolescentes y los veo mucho más maduros de lo que éramos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Así que, sinceramente, creo que es un proyecto positivo y no le veo realmente el sentido a tener semejante oposición de sectores, digamos, vaya la redundancia, valga la redundancia de la oposición, a que se permita participar a jóvenes de 16 años que están por ahí militando en los centros de estudiantes secundarios y demás, ¿no? Me parece que es una buena medida. De hecho, en Córdoba Ciudad hace muchos años que cuando se reformó la Carta Orgánica se permite la participación de menores. ¿Cómo ve la politización de colegios por parte de la Cámpora como suele salir en los medios? Yo creo que está absolutamente exagerado. No creo que sea eso. No creo que sea una, digamos... A ver, que los centros de estudiantes discutan, participen, que la Cámpora tenga militantes de los centros de estudiantes secundarios, no tenemos por qué asombrarnos de eso. Me parece que yo estoy en contra de quienes impiden que haya política. Que no haya política es una forma de política, ¿no? Quienes, aquellos sectores más conservadores impiden que haya participación política. Yo creo que lo de la Cámpora es... No hay ni más ni menos que lo que pasaba en otros... en muchos momentos de la Argentina, en donde los estudiantes secundarios también participaban. Teniendo en cuenta la participación política, la renovación, ¿le parecería adecuado un proyecto de ley que le permita a la Presidenta una tercera reelección, un tercer mandato? ¿Votaría esta reforma constitucional? A ver, todavía falta un poco para esto. De todas maneras, yo creo que quien representa mejor al movimiento nacional que está llevando adelante una reforma importante en el país es la Presidenta. A mí me gustaría que la Presidenta pueda estar por lo menos cuatro años más. La veo bien, la veo con fuerza. Por lo menos. No, no, no. Digo, a ver, cuatro años más. Tampoco puede una persona gobernar demasiado tiempo. Digo, me parece que son ocho años, más cuatro años más, me parece que es todavía razonable. Y más porque me parece que todavía faltan cuestiones que tienen que ver con la profundización de este modelo que ella es la más adecuada para llevarlo adelante. Yo, si hay una posibilidad de reforma, la voy a apoyar. ¿Qué tipo de modelo es el que se apoya? ¿El modelo este de tapar números, de dibujar estadísticas? No, yo no apoyo que dibuje números. El modelo que ha permitido que la Argentina baje del 25 al 8% de desocupación, el modelo de que tengamos una salud pública mucho mejor de la que teníamos, con un plan remediar, un plan nacer que es muy abarcativo de una gran parte de la población humilde, el modelo de la cantidad de fábricas que se han abierto en Argentina, el modelo que ha cuadruplicado, quintuplicado las exportaciones, el modelo de tener superave fiscal, de también trabajar en las importaciones. A lo mejor por ahí a Moreno se le va un poco la mano a veces, pero el modelo de sustituir importaciones también es muy importante para el país, para que el país tenga producción. La defensa de su industria lo hace el país número uno de quienes miran el capitalismo, que es Estados Unidos. ¿Y el tema del cepo al dólar? ¿Cómo ve esto de que no se puede ahorrar el dólar? Son medidas conjunturales, yo creo que son medidas conjunturales donde el gobierno quiere defender la fuga de divisas, y donde quiere defender al peso. Bueno, a uno le... Paradójicamente se produce más fuga de divisas ante estas situaciones que ante otra situación distinta, ¿no? No, yo creo que, bueno, no son los números que nosotros tenemos, como que ha bajado mucho. De todas maneras, todo este dólar al blue de 6 pesos con 40, 6 pesos con 20, es muy restringido. Yo creo que son medidas conjunturales, en serio creo que el modelo de fondo es aquel modelo de inclusión que hoy tiene 5 millones de jubilados, muchísima gente que estaba fuera, que no tenía ningún ingreso, de la Asignación Universal por Hijo, de la industria nacional que ha crecido mucho, ese es el modelo económico. Lo demás, que el INDEC eventualmente no mida como a nosotros nos gustaría que mida, porque realmente... De hecho lo deben hacer, solamente que luego... Yo creo que tenía, tiene mucho que ver también con el tema de los bonos y demás, ¿no? Pero bueno, yo prefiero mirar el bosque, cómo ha crecido este bosque, en términos figurativos, cómo ha crecido el país en estos años, cómo ha evolucionado la economía, cómo hay mucha gente que antes no tenía empleo y que hoy lo tiene, cómo hay mucha más gente que estaba en la indigencia y hoy ha salido de la indigencia, aún cuando todavía nos falta mucho, prefiero ver eso y no una cuestión coyuntural de un cepo al dólar, que en definitiva... A ver, tampoco es tan fácil comprar, acceder, porque por ahí uno lee cosas y demás, tampoco es tan fácil comprar en Brasil dólares, digo, el brasileño busca reales, no busca dólares. Entonces, digo, por ahí yo escuchaba en muchos medios, no, que en Brasil esto se puede, sí, se puede comprar porque la gente no compra, pero aquí cuando hay corridas como las que se intentaron hacer y grande fuga de divisas, me parece que hay que preservarla, ¿no? Yo creo que son medidas, insisto, coyunturales de defensa de la economía nacional. ¿Quién cree que serán los rivales de Cristina en 2015? ¿Lo ve a Macri, a Scioli, a de la Sota? ¿Quién ve? No, a Scioli no lo veo como rival, a Scioli lo veo dentro del proyecto, ¿no? Creo que ha sido una de las personas más leales que ha tenido este proyecto. Cuando fue candidato a diputado nacional en el 2009, cuando Kirchner se lo pidió, candidato a vicepresidente, candidato a gobernador, Scioli lo veo dentro del proyecto. Con diferencias con otras personas, de hecho hay personas del kirchnerismo que lo han criticado mucho, yo no soy de los que lo critican. Sí, lo veo a Macri, obviamente, creo que es el fiel representante de los sectores conservadores que dominaron el país la época de los 90. Obviamente el radicalismo tendrá su candidato y seguramente será Wiener, bueno, falta mucho todavía, pero no creo estar muy lejano a pensar que el radicalismo vaya a tener un candidato, no lo veo el radicalismo pegado con Macri, Macri será el candidato también, bueno, y por ahí estará la elección, ¿no? Lo que hace Carrió, después de todo lo que... ¿Cómo le fue? Carrió. Más cercano en el tiempo. ¿Cómo ve las elecciones legislativas de 2013? Esta división entre el PJ y el kirchnerismo que se ha dado, ¿presentarán candidatos juntos, separados, irá Reutor en la lista, Escoto? Yo no veo que haya posibilidad, después de las últimas actitudes, de que haya una posibilidad de alianza con el peronismo cordobés, con el peronismo, a ver, con Unión por Córdoba, con el espacio del gobernador. Creo que definitivamente el kirchnerismo va a tener sus propios candidatos. Bueno, ahí hay varios anotados y varias personas que pueden ser. Vos lo mencionaste, mencionaste a dos, Martín Fresnega también, yo creo que quizás desde esos nombres salga el primer candidato que nos encabece la lista del kirchnerismo en Córdoba. ¿Cómo ve, pasando al ámbito provincial, cómo ve el rol de la legislatura de Unión por Córdoba? Bueno, a ver, cuando vos me decías recién la falta de diálogo del gobierno nacional, uno podría decir, bueno, fíjate lo que pasa en la legislatura de Córdoba. Se convoca una discusión a todos los partidos políticos y a los diputados nacionales, senadores y demás sobre el tema de la reforma o sobre el tema del problema de la caja y a los pocos días se baja a las 8 de la noche con un proyecto sobre tabla y a probarlo. Entonces, ¿dónde está el diálogo? Entonces, bueno, a ver, creo que la legislatura de Córdoba tiene un gran predominio de Unión por Córdoba y lo que hace es convariar la política del gobernador. Sean equivocadas o no, pero eso es lo que hace el oficialismo. No existe un debate que permita consensuar, por ejemplo, este tema tan importante como fue la caja de jubilación. Daniel, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber participado del espacio. Muchas gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes para hacer otra edición de Meridiano 64. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!